Bien amigos, continuamos con mucho más de Idioma Deporte A través de Atel Americana de Televisión A continuación en pantalla para todos ustedes Vamos a colocar, como siempre, lo hacemos Nuestras vías de contacto para que interactuemos Ustedes junto a nosotros y nosotros Junto a ustedes, idiomadeporte.atel.tv Ya tú lo conoces, nuestra dirección De correo electrónico a tu disposición Como siempre, seguro que sí También estamos en el Facebook con nuestro fanpage En el Twitter, tenemos Nuestra cuenta oficial Por supuesto de nuestro espacio Sí amigos, recuerden que si ustedes Desean ver nuestros programas en reposición Pueden hacerlo a través de la página www.youtube.com Slash idiomadeporte.tv Y también recuerden seguirnos En nuestras cuentas personales de Twitter Para mantenerlos informados Acerca de la actualidad del deporte mundial Sí señores, vamos en este segundo segmento De nuestro programa Idioma Deporte A analizar el panorama futbolístico Lo hacemos en primera instancia Por supuesto con los resultados concernientes A una nueva fecha en nuestro fútbol nacional El club deportivo Lara ya prácticamente atando Lo que será este campeonato local Venezolano Y bueno, vamos a estar bien pendientes Del desenlace en torno a lo que se vendrá En nuestro balompié Creo que tenemos los resultados de la jornada A continuación para todos ustedes Y el Lara superó 3x2 Al Caracas Un maratónico partido De igual manera El Mineros obtuvo una victoria A domicilio Ante el Zamora 3x1 Gran encuentro este Sin duda alguna Trujillano por su parte Venció al Vigía 3x0 El Anzuategui hizo lo propio Ante el Deportivo Táchira En uno de los encuentros De mayor De mayor Un poco más carismático Este encuentro Entre el Anzuategui Y por supuesto El Táchira Carabobo Superó 2x1 Al Monagas Yara Cuyanos Cayó ante el Zulia 2x1 El Zulia ocupando La sexta posición En este momento Acercándose a los torneos Internacionales Se coloca solo 3 De lo que es el Petare Por su parte Y finalizando Llaneros ganó 1x0 a Petare Precisamente Y Estudiantes Hizo lo propio Ante el colista Tucanes 2x0 Si señor Bueno y tenemos nosotros Que cambiar De puntos geográficos Y nos vamos Al mejor fútbol del mundo El fútbol europeo Y tenemos que hablar De este partido Que se llevó a cabo El día sábado Entre el Barcelona Y el Real Madrid Con el resultado De la victoria Del equipo madridista Dos goles por uno Si señor Más de 400 millones De personas En el planeta tierra Disfrutaron de este encuentro Vemos el primer gol Cortesía del alemán Sammy Quedira Quien le roba la cartera Como se dice En términos generales A Carles Puyol Le anotaba Lo que sería El 1x0 Al minuto Nada más y nada menos Que 35 De la primera mitad En el momento En el cual Un córner de Angelito De María Y luego Sammy Quedira Remataría Ante por supuesto Lo que sería Carles Puyol Para el 1x0 Luego El elenco De lo que es El FC Barcelona Empataría Recién entrado El chileno Alexis Sánchez Y finalmente Con un pase magistral De Mesut Ozil A Cristiano Ronaldo El portugués De nuevo ganándose El odio Hay que decirlo De esta manera Por parte De él El soberano catalán Presente en el Camp Nou Marcaba el 2x1 Definitivo Si un tanto arrogante Cristiano Ronaldo Al hacerle señas A los seguidores Del Barcelona En el Camp Nou De que bueno De que se calmaran Que ese juego No era para ellos Era para el Madrid Tenemos que hablar También De los hechos Que nos llevaron A este partido Sabemos que el Barcelona Se había impuesto En las últimas 14 veces Que se midió Al Real Madrid Un yugo De 3 años Solamente una victoria Por parte del Madrid Un año y un día Antes de este partido Que fue en la Copa del Rey Del año 2011 Donde bueno Se impuso el equipo Madridista Y también tenemos que decir Que está empatado El récord De victorias De los dos clubes A 86 por lado Y bueno Ahora la balanza Se inclina Hacia el Real Madrid Y toca hacer el análisis Tenemos la jornada El día de mañana El encuentro Entre el Barcelona Fútbol Club Y el Chelsea En Champions League Tenemos el miércoles La otra semifinal Que sería el Madrid Contra el Bayern Múnich Y bueno ¿Qué crees tú Que vaya a suceder En estos partidos? ¿Crees que el resultado De esta liga De este juego de liga Se haya visto influenciado Porque alguno De los dos directores técnicos Quería guardar jugadores Para el juego de Champions Sí, sin duda alguna Alberto Yo creo Y considero que luego De este factor de liberación Como lo es El hecho De ya haber disputado El clásico 88 puntos Para el Real Madrid 81 en este momento Para el Barcelona Ambas escuadras Deben ya concentrarse En lo que será Mañana mismo Como tú lo comentabas Barcelona Enfrentándose al Chelsea Un Barcelona Que tiene que ganar Sí o sí Para llevarse Lo que sería El pase A la final En Múnich Quiero decir también Que el Chelsea Tiene todas las papeletas Para hacer un buen partido Plantear de nuevo Un momento defensivo El denominado antifútbol Para algunos El denominado catena H impuesto por Roberto De Mateo El actual entrenador Del equipo Londinés Por su parte El Real Madrid Luego de este Baño Sin duda alguna De positivismo El haber ganado En terreno Contrario Como lo fue En el Camp Nou También tiene que ir Por lo propio El Real Madrid La tiene un poco Más fácil Porque ya marcó Como visitante Cosa que no pudo lograr El Barcelona En Stamford Bridge Y por supuesto José Mourinho Apostará a su equipo Netamente ofensivo Estaremos viendo Sin duda alguna Una fotografía Muy diferente A lo que fue El encuentro Disputado en Bueno importantísimo Esos dos puntos Que tú tocas Edwin La ventaja Que trae el Real Madrid Que aun cuando Perdió Marcó Como visitante Trae una ventaja Ahora cuando viene A jugar como local Y ese punto Pues de sentirse Impulsado Moralizados Por haber obtenido Esta victoria En Camp Nou En la casa De su acérrimo rival El Barcelona Yo creo que le van a dar Una ventaja importante Al equipo madridista La cuestión Que a mi me preocuparía En este sentido Sería Que hay que tomar En cuenta también Que el Chelsea Es muy fuerte En su casa Tenemos que recordar La manera Como sacó Al Nápoles De esta Champions Viniendo de perder 3 por 1 Y en Stamford Bridge Los dejaron fuera Sin embargo Hay que tomar Eso en cuenta también Yo considero Que el factor localía Alberto Y me la juego Con esto Creo que el factor localía Va a aportar mucho A lo que será Este encuentro En lo particular Considero Que tanto Real Madrid Como FC Barcelona Van a pasar A lo que será La final De el Alens Arena Esto lo digo A título muy personal Me parece Que el hecho De jugar en su terreno Va a cortar distancias Y va a poder Sin duda alguna Avanzar a la gran final Bueno Surgen rápidamente Dos preguntas Edwin Muy interesantes ¿Habrá terminado El yugo del fútbol Español en Europa Edwin? Bueno Hasta el momento no Hasta el momento no Tenemos que estar bien pendientes De lo que vaya a suceder En la Liga de Campeones También en Italia Ayer en el calcio italiano La Juventus Superó 4 por 0 A la Roma Y le saca ventaja De 3 puntos Ahora al Milan Quien no pudo Ante el débil Boloña Y pactó a uno En Inglaterra La cosa también se pone Color de hormiga Ya que el City Superó al Wolverhampton Y el elenco De el Manchester United No pasó De el empate Ante el Everton 4 por 4 De esta manera Se pone bien Pero bien difícil La situación Estamos viendo Pasajes Del encuentro Entre el City Vemos a algún agüero Anotando uno de los tantos En esta victoria Para el cuadro Citizen Que ahora lo pone Bueno Pensando y soñando Definitivamente Con poder obtener Lo que será La Premier League Falta también De solo 3 jornadas Para que el fútbol inglés Se despida Por la temporada 2011-2012 Amigos A esta hora Por supuesto Es el momento De colocar Para todos ustedes A continuación Nuestra acostumbrada Frase del día Vamos a leerla Para todos ustedes En pantalla aparece Y dice así No basta con ganar La victoria Hay que conseguirla De una forma determinada Las opciones Las estamos viendo En pantalla Lebron James Emilio Butragueño El buitre butragueño Novak Djokovic O Carles Puyol Muy avesada Sin duda alguna Las palabras Me gustan mucho Sin duda alguna Lo que es Esta frase del día En la próxima parte Le daremos respuesta Y por supuesto Analizaremos más De lo que es El mundo deportivo Aquí en Idioma Deporte Ya volvemos La próxima parte La próxima parte La próxima parte Gracias por ver el video.